Yo, for real, 7-9, 7-9 está en tu casa, siempre da Cambiando entrenamiento por adrenalina, estoy cambiando una bolsa por una mochila Ahora solo me fumo un puro, ya fue la pastilla, ahora prefiero una cama antes que una silla Están los negros en la esquina y toman porquería, de desayuno va el cigarro y esto es for real Me parece que estoy loco, voy a ser el mismo día, cambiando de color los mocos, siguiendo de gira Les muestro el dedo, ni cabida, puta policía, preguntan por qué llevo sangre y olor a maría Disculpe jefe que trabajo en la canicería, así es mi rutina, así es mi rutina Esta mierda real y poca conocida, esto sale del barrio Mocking todo el día Hermano pintas una fresca y boco en chocolina, descargo otra base y sale freestyle todo el día Mis oídos están cansados de tu porquería, ahora por culpa de la moda todo bailaría Yo me quedo en el coche y salgo de cacería, si te veo enfrente te juro aceleraría El sector 9 siempre está sonando en la cabina, ya todos esos haters no pasamos ni cabida Te juro que si tuviera un arma yo lo mataría, todo el que entra en esta pieza parece que se resfría Esta mierda la toman todas pero nadie en la cocina, millones de bolsas y seguimos en la misma línea Ya no se trata de plata, es cada hora que respira, echa la ley, echa la trampa, esto está hecho en Argentina Y for real, for real, marihuana ya ya encima, ya ya encima, todo el día, todo el día, tabacos ron y adrenalina Y desde el puto lugar mas frío de Argentina Y for real, for real, marihuana ya ya encima, ya ya encima, todo el día, todo el día, tabacos ron y adrenalina Desde el puto lugar más frío de Argentina Se flota blando, tómate una vitrina Váyase a su casa, un saludito pa' la prima Que pase a buscar lo que se olvidó el otro día Cuidado con los perros, les gustan las felinas Primo mi materia prima, llamo porquería Dice que aguanta la toma, pero toma de mi copa y se queda dormida Tiene músculo, yo tengo puntería Si está blando te convido mi vitamina ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El mejor fruto viene sin semilla, sin semilla Deje la pastilla, deje la bebida Si la ves, después va en la que me siento mal It's for real, it's for real Marihuana ya ya encima, ya ya encima Todo el día, todo el día Tabacorón y adrenalina Desde el puto lugar más frío de Argentina It's for real, it's for real Marihuana ya ya encima, ya ya encima Todo el día, todo el día Tabacorón y adrenalina Desde el puto lugar más frío de Argentina Desde Mendoza, bitch Sexto nueve Presito básico, wey See you later